Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Rivera de las Radios UCR y quiero invitarle a que nos acompañe en un especial de nuestro programa Desayunos de Radio Universidad por primera vez televisado en Canal UCR con el apoyo del Semanario Universidad. Se trata de una entrevista en vivo con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, donde responderá preguntas de los medios de comunicación de la UCR acerca de las proyecciones para el 2015. No se lo pierda este lunes 15 de diciembre a las 7 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM y por Canal UCR. Soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad y lo invito a que esta semana lea los resultados de la más reciente encuesta del CIEP para el Semanario Universidad. La alegría se apaga tras seis meses de gobierno del PAC. Además, la Carpio, una espiral virtuosa de luz. También puede encontrar en nuestra sección nacional, vacaciones y licencias alargan listas de espera en Hospital Calderón Guardia. En la sección de universitarias, el séptimo congreso universitario cosecha 90 proyectos para redefinir a la Universidad de Costa Rica. Y también, el nuevo directorio de la FEURC arranca con impulso a mesas de diálogo estudiantil. Estos y muchos temas más de actualidad nacional puede encontrarlos esta semana en el Semanario Universidad. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.